Música 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 Alcanzo la muerte pensando en la vida que pierdo Dejo que muera ese lego Tengo la mano en el verbo viendo como se me va diluyendo Déjalo, vine arrancándome el párpado Pareciera que fuera mentira bro Ahora no espera, no quiere que llore Siente mi mal loco pálpalo como quiere que miente Y lo ignore, tróndeme el boli que parta la pena Hoy he venido a brillar en mitad del incendio Sintiendo la quema Dejo que huyas nena, sé que eso no se entrena Vengo a la Kelly, suelto mi pele Y sé que eso no se entrena Release me from what I used to carry My body's already away I'll be gone for more than thousand days Drop me harshly angry I don't need an extra weight I'll be gone for more than thousand days I'll be gone for more than thousand days I'll be gone for more than thousand days Alcanzo la muerte pensando en la vida que pierdo Dile, alcanzo la muerte pensando en la vida que pierdo Dejo que muera ese lego Tengo la mano en el verbo viendo como se me va diluyendo Déjalo, vine arrancándome el párpado Pareciera que fuera mentira bro Ahora no espera, no quiere que llore Siente mi mal loco pal palo Como quieres que miente y lo ignore Dándome el boli que falta la pena Hoy he venido a brillar en mitad del incendio Sintiendo la quema Dejo que huyas nena, sé que eso no se entrena Estoy en la Kelly, suelto mi peli, sé que eso no se entrena Release me from what I used to carry My body's already awake I'll be gone for more than thousand days Drop me harshly angry I don't need an extra weight I must keep going for the way I'll be gone and never come back again Estoy en la Kelly, suelto mi peli, sé que eso no se entrena Estoy en la Kelly, suelto mi peli, sé que eso no se entrena Estoy en la Kelly, suelto mi peli, sé que eso no se entrena Estoy en la Kelly, suelto mi peli, sé que eso no se entrena Gracias.